Cancún cumple este sábado su 54 aniversario con cifras bastante positivas, lo que ha permitido que continúe posicionándose como el destino turístico de primer nivel, ya que es el preferido de millones de viajeros nacionales e internacionales y por ello se debe trabajar en conjunto para seguir fortaleciendo a este polo vacacional, porque aunque se tengan números alentadores, no hay que confiarnos y siempre tenemos que estar a la vanguardia. Quintana Roo, dentro de ellos Cancún como municipio Benito Juárez, no compite con otros destinos de playa del país, compite con países que son destinos de playa, ese es el tipo de fenómeno que tenemos nosotros y es por ello que hay que darle la importancia que nosotros debemos de darle. A lo largo de estos años Cancún ha tenido una gran evolución al enfrentar varios retos como fenómenos hidrometeorológicos y una pandemia, de los cuales ha logrado salir adelante y se ha recuperado de los efectos, demostrando nuevamente que es un ejemplo a nivel mundial al contar con muchas oportunidades para seguir creciendo, no solamente turísticamente, sino en todos los ámbitos. Bueno, la verdad, la evolución que ha tenido Cancún, pues por algo somos el número uno en la república, tenemos todas las oportunidades habidas y por haber y yo creo que tenemos que empezar a cuidar esas oportunidades que tenemos porque se está empezando a contener y esa parte creo que nos puede frenar en un futuro como Acapulco. Son las cosas que tenemos que ir cuidando y bueno, bendito Dios, seguimos progresando, seguimos dándole imagen a este destino que nos favorece, pero sí, hay que empezarlo a cuidar ya más delicadamente. Felicidades a Cancún y que tenga muchos años más de éxito y estemos aquí para poderlo ver. Cancún es por mucho el paraíso que todo viajero busca al contar con playas de aguas de azul turquesa, arena blanca, excelente clima, gastronomía, cultura, infraestructura, conectividad aérea, naturaleza, un gran servicio y demás atractivos que sin duda lo hacen único y por ello ha logrado convertirse en el destino más popular. Ofrecemos más, tenemos más centros turísticos y muchos atractivos turísticos. Te estoy hablando desde el que se note playas, albercas, hoteles, o sea, todo incluido, el no incluido, hay opciones para todos. Tenemos un paraíso infinito en nuestro Quintana Roo, ¿no? A donde te quieras ir. ¿Quieres pura selva? La tienes. ¿Quieres mar? Lo tienes. O sea, tienes todo. Y gastronómicamente hablando, ¿qué te puedo decir? Tenemos una muy buena gastronomía y tenemos muy buenos atractivos. Cabe señalar que este gran destino turístico logró registrar el año pasado la cifra de 32.7 millones de pasajeros atendidos entre llegadas y salidas, siendo una clara muestra del éxito competitivo. Con imágenes de Ricardo Vallejo, informó para Notivisión Silvia Fernández.